Bien, buenas tardes, ahora sí creo que ya estamos en la hora. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como están viendo en la pizarra, se trata de lo que es la tercera parte de búsqueda de identidad, la tercera y última en realidad, ¿no? Y está referida al tema de sexualidad, porque es también ese tema parte de lo que es nuestra identidad, de encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar con esta imagen que nos presenta diferentes, de repente, escenas, situaciones y dos preguntas. ¿Qué imágenes están relacionadas con sexo? ¿Qué imágenes están relacionadas con sexualidad? O sea, ¿cuáles representan o están vinculadas de alguna manera a sexo y cuál es a sexualidad? Probablemente hay cierta duda, ¿no? Serán todas o serán solamente dos o serán solamente tres, ¿no? Pero justamente la idea general es esa, es tratar de aclarar, tratar de precisar los conceptos. Durante mucho tiempo la sexualidad ha sido un tema tabú, un tema del cual no se hablaba, se susurraba solamente. Y entonces, por ese motivo, es que existe una serie de conceptos que no están claros y existe mucho de murmuración, de creencia, de saberes que se han transmitido oralmente, ¿no? Y que no han sido confirmados, no han sido validados. Por ese motivo, es importante tener claros y precisos temas como lo que es sexualidad, qué es la amistad y qué relación tiene con el enamoramiento, ¿cuáles son las etapas en la relación de pareja? ¿Existen? No sabía eso. ¿Hay etapas para formar una pareja? ¿A qué se llama conductas eróticos sexuales? ¿Qué mitos existen sobre la sexualidad? ¿Qué valores están asociados a una sexualidad responsable? De igual manera, un término que ha sido objeto de campañas a nivel de salud, referida a la salud sexual y reproductiva. Entonces, empecemos viendo la definición que nos da la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud, que como ustedes saben, es un organismo a nivel internacional que trabaja temas referentes a la salud integral, salud física, salud mental, salud social, nos brinda esta definición. Entonces, sobre sexualidad dice, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, no es algo accesorio, o sea, es uno del, es como decir, es parte del ser humano, ¿no? Y está presente a lo largo de toda su vida. Abarca lo que es sexo, identidad, rol de género, erotismo, placer, intimidad, reproducción, orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo eso. El término sexualidad en realidad se refiere a una expresión humana, y por lo tanto está relacionado con todos los conceptos que se han mencionado. Y continúa, ¿no? Se vivencia y expresa. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se vivencia la sexualidad? ¿Cómo se manifiesta? En otras palabras, a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. Entonces, es tan parte de nuestra vida que se expresa a través de todas las manifestaciones que tenemos. Cuando pensamos, hay allí una, nuestra sexualidad está filtrando de alguna manera pensamientos. La sexualidad también se expresa a través de fantasías, a través de deseos, a través de creencias, a través de las actitudes que asumimos en la sociedad. Cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, los valores que practicamos, las conductas que exhibimos, las relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, es un aspecto central del ser humano y se expresa a través de todas nuestras manifestaciones. Y está influida, continúa, por la interacción de diferentes factores. Quiere decir, la sexualidad está moldeada, está influenciada por los factores biológicos, por factores psicológicos, por factores sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Quiere decir, todo lo que nos influye, todo lo que nos afecta en el proceso de socialización, todo influye también en lo que es la adopción de la sexualidad, en lo que es la vivencia y la expresión de nuestra sexualidad. Entonces, la sexualidad es un concepto amplio. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un concepto tan amplio que se manifiesta en casi todas las actividades de nuestro ser y que está influido por todo lo que va moldeando nuestra forma de ser también. Bien. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones o, de repente, componentes de la sexualidad? Básicamente, al ser nosotros seres biopsicosociales, también encontramos componentes o dimensiones biopsicosociales. Esto es, encontramos un componente biológico, un componente psicológico y un componente sociocultural. ¿Qué es lo biológico de la sexualidad? El sexo. ¿Qué es sexo? Todo el aparato biológico que determina tu sexualidad. Entonces, ¿qué cosa es sexo? Es el aparato sexual que te define como perteneciente a un sexo u otro. Sexo, hombre, mujer. ¿Qué te define biológicamente como hombre o mujer? El aparato sexual. El conjunto de cromosomas que dieron lugar a que tuvieras un aparato sexual femenino con ovarios, útero, etcétera, trompa de falopio, etcétera, etcétera. O un aparato sexual masculino con testículos, pene, etcétera. Entonces, sexo, hombre, mujer. Y este aspecto de la sexualidad, este aspecto biológico de la sexualidad, tiene fundamentalmente dos características. Uno que es universal, significa que vale para todos, para todo el mundo, de cualquier sociedad, de cualquier país, de cualquier continente, y otro que es estático. Y eso significa que no varía a través del tiempo, que no varía de época en época, ni variará tampoco. Entonces, el componente biológico de la sexualidad es universal y es estático, ¿ya? No va a variar. Siempre los hombres han tenido dos testículos, las mujeres dos ovarios, etcétera, 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 ¿ya? El aspecto sociocultural, en cambio, de la sexualidad, sí varía. Ese sí varía. Ese sí cambia con la época y cambia con la sociedad. Porque la sociedad es el conjunto de gente que vive junta. La cultura son las reglas, las normas que pone ese conjunto de gente para llevarse bien. El aspecto sociocultural se refiere al género. Género masculino, femenino. Entonces, podríamos definir el género, el rol de género, como lo que la sociedad espera que tú hagas por ser hombre o por ser mujer. La sociedad genera cierto rol que debe cumplir alguien por ser hombre o por ser mujer. A eso se le llama rol de género. Y eso sí es algo que ha ido variando de época en época y que varía de sociedad en sociedad. Pónganse a pensar, hace 50 años, ¿no? O en los años 40, ¿cómo vestían los varones? ¿Cómo vestían las mujeres? ¿Cuál era el rol fundamental que cumplía cada uno? Entonces, ¿qué esperaba la sociedad que hiciera un hombre y qué esperaba que hiciera una mujer? ¿En qué trabajaran? ¿A qué se dedicaran? ¿Cómo se vistieran? ¿Cómo se comportaran? Entonces, todo eso es el rol de género. Y es algo, como decía hace un momento, que ha ido cambiando. Antiguamente, o en un principio, la mujer era concebida casi, casi como un adorno del hogar. Entonces, vestía, por eso los vestidos grandes, con su aro de acero en el borde, y aprendía a tocar instrumentos musicales, a cantar, a bordar, y nada más. Cuando la mujer ingresó dentro del campo laboral, entonces ya no podía seguir viviendo igual. Y porque todo está relacionado. La ropa cambió y su percepción del mundo también cambió. Entonces, la mujer empezó a exigir derechos, empezó a exigir consideraciones determinadas, y equidad, de alguna manera, que es algo que hasta ahora se sigue pidiendo, ¿no? Se sigue luchando por eso. Entonces, ¿qué cosa ha esperado la sociedad de alguien por ser hombre, por pertenecer a ese sexo, por ser hombre, o por ser mujer, perteneciendo al sexo mujer? Es lo que se refiere al rol de género. ¿Qué profesiones, qué ocupaciones? Ha habido una época, por ejemplo, en la que universidades como la uni, casi, casi eran exclusivas para varones, sin que estuviera eso dentro de su reglamento de creación. Pero, sin embargo, era considerado que profesiones masculinas eran todas las que exigían razonamiento, y que las mujeres tenían que dedicarse a profesiones más parecidas a la labor que realizaban en la casa. Entonces, tú cuidas niños, ya, estudia educación. Tú cuidas enfermos, estudia enfermería. Y así sucesivamente, ¿no? Y los hombres sí, ellos sí pueden razonar, sí pueden pensar mejor, ser más lógicos, etcétera. Hace cinco años, el primer lugar en la uni lo ocupó una mujer. Y en ese examen de admisión, el 60% de los ingresantes fueron mujeres. Prueba de que ha ido variando la concepción, ¿no? La perspectiva, el rol que asume una persona por ser hombre o por ser mujer. Entonces, el rol de género ahora es diferente. Se espera que la mujer también sea profesional. Sin embargo, todavía existen diferencias, a veces bastante marcadas, sobre lo que se le concede a uno o no se le permite al otro. Bien, estamos en búsqueda de la equidad. Aún no se ha conseguido. Y las sociedades también marcan, porque las sociedades incluyen lo que es una nueva forma de ver. Hoy en día, 2022, Perú ha viajado, está ahí en Catar, y ya tiene un conjunto de reglas que debe tratar de cumplir para no violentar, para no alterar la sociedad a la que ha llegado en Catar, ¿no? 2022, sede de mundial. Pero, sin embargo, las mujeres no pueden exhibir sus hombros. No pueden exhibir los tobillos. La ropa tiene que cubrirle tobillos y tiene que cubrirle los hombros. Con los foráneos, con los turistas, son un poco más permisivos. Sin embargo, con el propio, con la persona propia, no se le permite, porque es una ofensa para Dios, para la cultura, para la familia. Entonces, se dan cuenta que el rol, lo que se espera del comportamiento, de la forma de pensar, de la forma de sentir, de alguien por ser hombre o por ser mujer, es diferente, ¿ya? Y depende mucho del contexto, depende mucho de la sociedad en la cual está inmerso. Y por ahí, seguramente alguien debe estar diciendo, sí, pues hay muchas cosas así que son menos absurdas, por eso yo no me sujeto a lo que diga la sociedad. A eso estamos llegando cuando hablamos del aspecto psicológico, individual, personal, autodeterminado, de la sexualidad. El aspecto psicológico de la sexualidad se refiere justamente a la forma particular como tú vives tu rol de género. La sociedad te dice algo. ¿Cómo te lo dice? Bueno, te lo dice por los modelos que te brindan, te lo dice por lo que considera bueno, considera malo, ¿no? Entonces, te lo dice a través de tus padres, pero cada uno tiene una propia historia, una historia personal, una serie de vivencias que son personales, y que así vivas en la misma casa con otra persona, no son las mismas. Entonces, cada persona vive de una manera muy particular, muy diferente su propio rol de género. A eso es a lo que se le llama identidad de género. La identidad de género, entonces, es la forma particular como tú vives tu rol de género. La forma particular como tú vives tu rol de género es lo que se llama identidad de género. Y es, por ejemplo, lo que estamos, hemos venido trabajando estas semanas, ¿no? Cómo encontrar su identidad, qué cosa hay que tener en cuenta, porque cada uno de ustedes va a sacar sus propias conclusiones, cada uno de ustedes va a decidir qué hacer con su vida, porque la edad ya se lo permite, ya le permite tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propio qué hacer, sobre sus propias vivencias y decisiones. Entonces, nos quedamos con que identidad de género es la forma particular como cada persona decide vivir su rol de género, sabiéndolo o no sabiéndolo, pero decide vivir, y es su decisión y es su responsabilidad. El otro concepto que se deriva de la historia personal de cada sujeto es la llamada orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de la atracción erótico-afectiva que siente una persona por otra. Si yo experimento una atracción erótico-afectiva por una persona del sexo complementario, entonces tengo una orientación heterosexual. Pero si yo experimento una atracción erótico-afectiva hacia una persona de mi mismo sexo, tengo una orientación homosexual. Y si indistintamente experimento una atracción erótico-afectiva hacia persona de cualquiera de los sexos, tendré pues una orientación que se conoce con el nombre de bisexual. ¿Sí? Un concepto muy importante cuando hablamos de sexualidad es el concepto de amistad. Anteriormente les he mencionado, el grupo de amigos pasa a ser un grupo sumamente importante. Elegir los amigos adecuados es sumamente importante porque el grupo amical cumple un rol sumamente importante en esta etapa de vida, donde cada uno busca encontrarse y busca tomar sus decisiones. ¿Cómo definimos amistad como un compartir? ¿Y qué compartimos con los amigos? Generalmente tiempo, actividades, emociones. Comparto mis emociones, mis alegrías, pero también mis penas, mis tristezas, mi enojo con mis amigos. Y ellos me hablan, me dicen, me dan sus opiniones. Y vivencias. Hemos vivido cosas juntas. Entonces estoy compartiendo varias cosas. Tiempo, vivencias, actividades, emociones. Y en todas ellas, de todas ellas, del compartir todo eso, yo voy sacando herramientas para poder seguir desarrollando lo que es mi personalidad, para seguir desarrollando emocional y socialmente. Entonces el grupo amical, siendo el grupo de soporte emocional para el puber, el adolescente, va a dar lugar a que la persona pueda adquirir mayor seguridad. Porque en el grupo de amigos, uno experimenta comportamientos. Experimenta. No aprendo ahí a expresar mis emociones y no guardármelas. Y aprendo también a escuchar las emociones de otro. Veo cómo reaccionan ante determinadas emociones. Ellos también ven cómo yo reacciono. Y al final voy modificando. Es como si fuera un grupo de experimentos. Ahí hago mis experimentos. Ahí hago mis primeros intentos de ser independiente, de ser autónomo. Entonces aprendo a recibir emociones. Aprendo a dar emociones. Aprendo a copiar modelos también. A copiar modelos con los cuales yo me voy a ir identificando. Y anteriormente lo habíamos mencionado. De todos mis amigos yo voy extrayendo aquello que admiro. Aquello que me parece adecuado, que me parece bueno. Y ellos también van extrayendo. Algunos puntos, algunas cosas que yo pueda hacer o que pueda servir de modelo. Además, el grupo de amigos le brinda afecto al adolescente, al púber, al adolescente. Uno se siente querido, se siente valorado, se siente escuchado. Y se siente también importante por pedir, porque me piden una opinión, porque escuchan lo que yo digo. Es un grupo pequeño. Y todo eso va a contribuir mucho a lo que es un desarrollo de personalidad. Siendo el grupo de amigos algo tan importante, insistiré que es importantísimo saber elegir un adecuado grupo de amigos para poder desarrollar de la mejor manera y no ir asumiendo comportamientos que pueden ser perjudiciales para nosotros mismos. Y de la amistad se pasa al enamoramiento. Por lo menos Robert Sternberg es lo que opina. Que una relación de amor debería surgir después de una relación amical con alguien. En otras palabras, que tendría yo que ser primero amiga, amigo de aquella persona con la que yo voy a compartir una relación de pareja. O sea, no que de pronto nos conocimos un flechazo, una química determinada y ya somos pareja. No. Él dice, no, primero encárgate de ser amigo de, amigo, amiga de esa persona. Porque es en el grupo amical donde tú conoces más a la otra persona. Es en ese rol donde los conoces más. No, donde sabes como qué cosa piensa, qué cosa siente, cómo reacciona cuando está molesto, cómo reacciona cuando está triste, cómo reacciona cuando está alegre, qué temores tiene, qué ilusiones. Entonces las posibilidades de equivocarte al elegir una pareja son menores que las posibilidades de equivocarte con una persona que conociste en la fiesta del domingo y que, bueno, a partir de ahí empezaste a frecuentarlo y no conoces más que esa horita de encuentro o esas dos horas que tienen semanales de encuentro. Entonces no lo conoces mucho y después vienen las sorpresas, ¿no? Después te sorprendes con sus reacciones, te sorprendes con tu forma de ser porque no lo habías conocido mucho. Entonces es en la relación amical donde conoces bien a la persona. Bien, Robert Sturberg tiene una teoría, una teoría que es conocida como la teoría triangular del amor porque él dice que hay tres elementos que deberían estar presentes de manera equitativa como en un triángulo equilátero. Deberían estar presentes en una relación de amor verdadero. Él utiliza, bueno, se ha traducido así como amor verdadero, amor pleno, amor consumado. Como sinónimos, los tres, para referirse a la mejor relación de amor. Entonces él sostiene que son tres los elementos que deben existir en una relación de amor verdadero. Y estos son intimidad, pasión y compromiso. los tres elementos deben estar presentes. No uno, no dos, los tres. Si queremos hablar de amor verdadero o amor pleno o amor consumado. ¿A qué le llama intimidad? Él dice que la intimidad es la, el compartir lo más privado que tienes, tus pensamientos y tus sentimientos, compartir tu mundo subjetivo, es lo más privado que tienes. Nadie sabe lo que piensas si tú no se lo dices. Nadie sabe lo que sientes si tú no le das por lo menos una señal. Si tú no das una señal, te guardas, nadie sabe cuáles son tus sentimientos, nadie sabe qué cosas estás pensando. si tú no lo quieres, si tú no quieres que ellos lo sepan, te lo guardas, simplemente. Si tú decides compartir eso tan privado que tienes con otra persona, estás generando intimidad con esa persona. ¿Ya? Y obviamente si la otra persona también comparte su vida subjetiva contigo, la relación es bastante íntima. ¿Sí? Le llama pasión al deseo, a la atracción, con característica de exclusividad, quiero que esa persona esté a mi lado, ¿no? Quiero que esté conmigo, para mí, solo para mí. Eso es pasión. Y el tercer elemento que él señala es el compromiso. Y el compromiso lo definiríamos como la voluntad, voluntad de que la relación permanezca en el tiempo. Y hay un ejemplo que es bastante gráfico, bastante, creo yo, ilustrativo y claro sobre compromiso. Él dice, si tuvieras tú un, pusieras un negocio con alguien, le pones el negocio con un amigo y el negocio va bien. Buena cartera de clientes, buen ingreso. Buena, van aumentando los clientes, aumenta el ingreso, aumentan los clientes, aumenta el ingreso, les va súper bien. Pero de pronto, por algún motivo que no llegas a distinguir cuál es, esto se detiene y empieza más bien a decaer. Cada día llegan menos clientes y el ingreso es menor. Menos clientes, el ingreso es menor. Menos clientes, el ingreso es menor. al punto de que ingresa tanto dinero como el que yo he invertido para el día. Entonces, estamos al punto de la quiebra, estamos a punto de quebrar. ¿Acaso no inviertes hasta lo que no tienes para reflotar el negocio? ¿Acaso no buscas un contador, un economista, un experto en marketing, en publicidad para que reflote tu negocio? Sí, eso es compromiso. Eso es compromiso. Cuando tu relación de pareja va mal, haces hasta lo imposible porque la relación funcione, buscas ayuda, buscas a alguien que te asesore o no haces nada. No, yo le dije, vamos a buscar un terapista de pareja, pero me dijo, no, muy caro. Entonces, le dije, bueno, entonces busquemos una opinión de alguien, ¿no? Al padrino, vamos a contarle, o al sacerdote de la esquina, o al médico, para ver qué nos dice, cómo nos puede ayudar, pero no tiene tiempo. Y por último, ya alguien nos dijo, pero busquen en el internet el problema que tienen y traten de solucionarlo aplicando técnicas que hayan usado otras personas, pero me dice que no. No tiene energía, no tiene tiempo, no tiene interés, no tiene dinero, y la relación se acabó. Eso no es compromiso. ¿Ya? Entonces, para Robert Sterberl son los tres, los elementos que deben estar presentes para poder hablar de amor verdadero o amor pleno o amor consumado, como también se traduce. Los tres elementos. Y si no están presentes los tres elementos en la relación, entonces no es una relación de amor verdadero o amor consumado. Si solo hay intimidad, o sea, yo te conozco, sé cuáles son tus objetivos, tu proyecto de vida, sé cómo reaccionas cuando estás triste, cuando estás feliz, cuáles son los temores que tienes, todo eso. Entonces, y no es tanto, te conozco tan bien y tú también me conoces tan bien que hasta podemos predecir nuestras reacciones. Pero no me atrae. Y tampoco estamos pensando en que vamos a vivir así para siempre. Entonces, ¿qué tipo de relación es esa? Es simplemente una relación de cariño. Nada más. Es una relación de cariño. Puede ser una relación amical, perfectamente. Puede ser una relación amical. Y si solo existe pasión, pasión, deseo, ganas de que esté conmigo solo para mí, ¿no? Pero no hay un compromiso de por medio, tampoco hay confianza, ¿no? Intimidad tampoco, solo pasión. Entonces, él le llama eso una relación de encaprichamiento. y si lo que existe más bien es el compromiso, mira, ya nos dimos de aros y vamos a empezar a vivir juntos, todo bien, bien, bien. Mira, qué curioso, ¿no? No sabía que te atraía. No, no me atrae en realidad, pero ya pues, poco a poco, ¿no? no se puede pedir todo también. Ah, bueno, pero por lo menos se tienen confianza, se conocen bien, ¿no? Tienen algunos proyectos, algunos gustos juntos, ¿no? Cada uno tiene sus amigos, cada uno tiene su vida, pero nos vamos a casar. O sea, solo hay compromiso. Entonces, le llama a eso amor vacío. Un amor que obviamente tarde o temprano, igual que la pasión, al cariño, el amor vacío, en algún momento y pronto, más pronto que tarde, se va a disolver la relación. Pero si existen dos elementos, sí. Si existen dos elementos, tampoco es amor verdadero, es otro tipo de amor. Por ejemplo, si existiera pasión, pasión, deseo, nos llevamos además muy bien, nos, como que nos, nos engarzamos bien, nos la pasamos de maravilla, además yo le tengo confianza, él me tiene confianza, y, y nos conocemos perfectamente, todo, todo es lindo, todo es lindo, pero, este fin de semana ya se regresa a su país, y es probable que ya no vuelva nunca más. no hay compromiso de mantener la relación. Entonces, a eso le llama amor romántico. El amor romántico es el amor de novela, el amor de cuento. Soñé que bajó mi príncipe azul y estuvo conmigo, y la pasamos de maravilla, pero desperté y no había nadie, ¿no? Eso es el amor romántico, no es un amor verdadero, es simplemente una, un estilo, un tipo de relación. Y si existiera, más bien, intimidad, si hay, eso es un bloque efectivo fuerte, ¿no? Un lazo fuerte, hay intimidad y hay compromiso también, ¿no? Pasión, no, no, pasión no, pero hay, hay compromiso, ¿no? Nos vamos a casar, mira, ya tenemos fechas, separamos en la municipalidad, nos llevamos súper bien y sí, ya queremos estar juntos por eso para siempre. Y te atrae. No, no me atrae, o sea, no, nada, pero me llevo bien con él, suficiente, ¿no? A eso le llama amor sociable o amor de compañía. Es la parejita que se va, que siempre están juntitos, que les va muy bien al parecer, ¿no? Que ella puede terminar lo que él empieza a decir o viceversa, ¿no? Porque se conocen perfectamente, hay confianza, hay intimidad, hay compromiso, ahora se van a casar o van a, de repente, legalizar su relación para seguir viviendo juntos, pero no se atraen. seguirán siendo los buenos amigos para siempre. Entonces le llama amor de compañía o amor sociable. Y si existiera pasión, sí, pasión, deseo, ganas de estar juntos, exclusividad y compromiso, además, ¿no? Yo no quiero que seas para nadie, solo para mí y para siempre, así que vamos a firmar acá los papeles, vamos a la municipalidad, vamos a la parroquia, no sé, pero vamos a darle perpetuidad a esta relación. Bien, ¿te vas a casar? Sí, nos vamos a casar. Que no, no sé, es algo que nos atrae, que nos hace sentir bien, la pasamos muy bien. Bueno, ya pues, y además vas a tener una persona en quien confiar, con quien trabajar juntos, con quien armar planes. No, eso no. ¿Cómo que no? No, o sea, yo no tengo mucha confianza, como para contarle de mis dudas, de mis penas, de mis proyectos, no, él tampoco, él tiene sus amigos, yo tengo mis amigas, y así va nuestra relación, no hay intimidad, solo pasión y compromiso, a eso le llama amor fatuo, amor fatuo, amor loco, ¿no? también es un amor débil. Entonces, para Robert Sternberg, tienen que existir los tres elementos para hablar de un amor consumado, pleno, o verdadero. Analícenlo, es bastante interesante, y bastante lógico también, ¿no? Lo que él menciona. Lupe García, es una psicóloga peruana, que realizó una investigación sobre las relaciones de pareja, cuando empiezan, cómo siguen, hay etapas, o simplemente de pronto aparece la necesidad de tener una relación de pareja. Bueno, estas son las conclusiones de su investigación. Él concluyó de que existen etapas en la relación de pareja. Entonces, ella dice, la primera etapa es la etapa de la idealización. En la etapa de la idealización, la persona, generalmente un puber o una puber, se enamora, pero se enamora de alguien que no existe en su realidad concreta. Sí se enamora de una persona de carne y hueso, sí, pero no es una persona que esté dentro de sus posibilidades de relación. De repente se enamoró del cantante que vive en Suiza, y que no vendrá nunca a Lima, ¿no? Nunca vendrá, ni ha venido, pero ella está enamorada, y tiene toda su habitación empapelada con fotos de las presentaciones de este cantante. ¿No? Se enamoró del amor, dicen algunos, otros dicen el amor platónico. A eso se refiere García con el periodo de la idealización. Podría ser, podría suceder, que esa persona de la que se ha enamorado, este o esta puber, es una persona que está físicamente más cercana también. Se puede decir que se haya enamorado, no sé, del médico, o se enamoró del amigo del hermano, o se enamoró del profesor, ¿no? De la profesora, ¿no? No está dentro de su realidad posible, y es por eso que no se llega a cristalizar la relación. Simplemente queda un enamoramiento fantasioso. No se llega a concretizar, ¿ya? Digo, es propio, común, frecuente en los adolescentes, pero no es exclusivo. Podría darse de la pubertad, es propio de la pubertad, pero no es exclusivo. Puede ser el adolescente, puede ser hasta una persona un poquito ya terminando la adolescencia. No hay nada escrito sobre eso, ¿no? Una segunda etapa es lo que García llama la etapa de la heterosexualidad en grupos de pares. Los grupos de pares son los grupos de personas que tienen una edad parecida a la tuya, tus contemporáneos. Entonces, los contemporáneos, generalmente forman grupos de amigos. ¿Qué sucede aquí? Esta persona se enamoró ahora sí de una persona o de otra persona que está en su realidad concreta. O sea, una persona que sí conoce, de la cual es amiga y todo lo demás. Pero difícilmente la relación se llega a convertir en una relación real. ¿Por qué razón? Porque generalmente se esconden, entre comillas, se esconden en los grupos, se esconden en su grupo. Ejemplo, si se siente bien enamorada, su corazoncito salta cuando lo ve, y me he invitado al cine, ¿así? Y vas a ir, claro, me vas a acompañar, ¿no? Yo no voy a ir sola. Eso es lo que sucede. Que la persona, los involucrados, todos andan en grupos, en grupos de pares. Vamos al cine, van las cinco chicas con los cinco muchachos. Vamos a la playa, ella lleva a sus cinco amigas, y él lleva a sus cinco amigos. Vamos a la discoteca, igual, se van siempre así, en grupo, en grupo, en grupo. A lo mucho, pues, le dará un empujoncito en el camino para que se choque con la chica, y, ay, todos gritan, pero ahí quedó, y otra vez regresa al grupo, y se escuda en él. A eso le llama García la etapa de la heterosexualidad en grupos de pares, pares contemporáneos, ¿no? Una tercera etapa es la que llamó ella la etapa del enamoramiento. Ahora sí, esta chica salió del grupo, y el muchacho salió del grupo, y decidieron establecer su relación los dos juntos, solo ellos. En esta etapa llamada enamoramiento, suele suceder, no es obligatorio, pero con alta frecuencia, tanta como 75, 80 por ciento, suele suceder que aparece un primer periodo denominado el periodo de idealización de la pareja real. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora este sujeto, hombre o mujer, idealiza a la pareja que ahora sí tiene. Su pareja real y concreta la idealizó. ¿Qué sucedió? Todo lo que había ido acumulando a lo largo de su vida sobre la pareja ideal lo sacó de sí y se lo puso a la otra persona. Entonces, todo lo que yo me había imaginado, leído, creado sobre la pareja perfecta lo saco de mi memoria y se lo pongo a él. Entonces, él resulta siendo la persona perfecta. Es el enamorado perfecto. Todo lo que hace está bien. ¿No? Y yo estoy bendecida por ello. Y Dios hizo su mejor trabajo con él. Eso es la idealización de la pareja real. Bueno, ¿y cuál es el riesgo? El riesgo es de que tu lógica, tu objetividad se nubla porque esta persona que está atravesando por esta etapa todo lo justifica. Como es una persona perfecta, entonces cualquier falla, cualquier error, cualquier mal comportamiento está justificado. Oye, ¿pero cómo va a reaccionar así? Lo ha golpeado a ese muchacho, sí, pero es que lamentablemente él tuvo unos padres que eran muy violentos y por eso reacciona de esa manera porque en el fondo él es muy bueno que no sé que todo lo justifica. Que mira que te ha golpeado, te pegó, sí, pero es que fue mi culpa en realidad porque yo no hice las cosas como él me había pedido y entonces yo provoqué esa cólera, todo lo justifica. ¿Cuál es el problema? El problema es que puedes estar aceptando daños, el problema es que no debes tomar en ese periodo si te das cuenta que estás atravesando por ese periodo, que puede durar meses, no dura días, dura meses, meses, seis, ocho, diez meses, doce meses, hay casos que hasta veinticuatro meses y siguen idealizando a la pareja. el problema es que no debes tomar en ese periodo decisiones trascendentes, decisiones que te trasciendan, no deberías tomarlas, porque va a llegar el momento en que se te pase esa idealización y ahora sí veas a la otra persona tal como es, de carne y hueso, con errores, con fallas, y te des cuenta que es una persona normal, común y corriente, pero y si así normal ya no te atrae, y si así normal ya no quieres seguir con ella, bueno, nos separamos entonces, pero y si ya tomaste una decisión trascendente, ¿qué haces? Una decisión trascendente, por ejemplo, no voy a encontrar una persona así, yo me caso con él, me casé, y ahora que ya lo veo terrenal, que ya lo veo normal, como es en realidad, ya no quiero estar con él, ¿qué vas a hacer? Bueno, me divorcio, pues, claro, ya te divorcias, eres una divorciada, y si la otra persona está enamorada, ay, ese es su problema, aseguro que es solo su problema, esa es una decisión trascendente, porque afecta a otros también, o una decisión trascendente, no, no voy a encontrar otra chica, sí, es lo mejor de mi vida, entonces, yo quiero tener un hijo con ella, pero después cuando ya la veo terrenal, no, no, pero no es la mujer que yo pensaba, sí, poco a poco ha ido sacando las garras, ha ido mostrándose tal cual es, no, ya no quiero estar con ella, y el bebé que tiene dentro, ya, bueno, ya ese es su problema, ya yo veré cómo hago, estás afectando a otras personas, entonces, hay que estar en alerta, hay que estar en alerta, porque cuando tú te enamoras, sobre todo la primera vez, o los primeros meses de enamoramiento, diciéndoles, y sin mentirle, que puede durar hasta 18, 24 meses, cuando sucede esto, no, debes estar así, en guardia, y no tomar decisiones trascendentes, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que estoy atravesando esta etapa de idealizar a mi pareja real? Porque todo se lo justifico, porque no le veo error, porque si alguien me dice que hay una falla, que hay un error, yo le discuto, y yo le pruebo, y mientras más inteligente sea yo, voy a ser más convincente, porque no estoy convenciendo a la otra persona, en realidad me estoy convenciendo yo, de que sí, él es perfecto, o que ella es perfecta, entonces hay que estar un poco en alerta, porque esa situación sí se da, y como le decía hace un momento, casi un 80% de las parejas, no solo porque son muy jóvenes, en todas las parejas, ¿ya? Una cuarta etapa, dice García, que podemos encontrar, es la etapa del noviazgo, acá ya las personas ya se humanizaron, ya se vieron tal como son, con sus errores, con sus defectos, con sus bondades, como somos todos, ¿no? Pero, y ahora, así y todo, hemos decidido seguir viviendo, seguir estando juntos, y queremos dar pasos hacia lo que es empezar a vivir juntos, ¿no? Formar una familia, de repente casarnos, de repente solamente ir a vivir juntos, pero queremos ya estar juntos, entonces a esa etapa es lo que le llaman noviazgo, en la etapa del noviazgo, uno aumenta la frecuencia en que se, de los encuentros, ya no solamente nos encontramos dos veces a la semana, otras veces a la semana, sino ya nos vemos casi todos los días, ahora se amplían los círculos, ahora yo conozco tu familia y tus amigos, y tú conoces mi familia y mis amigos, y por lo tanto, el compromiso se amplía, yo ya no solamente tengo que responder ante él, sus papás también saben, porque yo he estado en su casa y todo el mundo sabe que yo soy la enamorada, que yo soy la novia, entonces ellos también están mirando, ellos también me podrían de alguna manera pedir cuentas, ¿no es cierto? También tengo un compromiso asumido ante las otras personas ante las que me presenté, entonces en esta etapa del noviazgo generalmente hay aumento de frecuencia de las reuniones, hay ampliación de círculos y compartir de círculos de cada uno de ellos, y hay alguna, la precisión de algunas actividades comunes, unas personas que están de novios no tienen pues que vivir juntitos tampoco para toda la vida, como dos personas que se casan tampoco tienen que vivir juntitos para toda la vida, cada uno puede tener su propia vida, pero por lo menos tiene que existir una actividad en la cual coincidan, en la cual se reencuentren, en la cual puedan gozar, divertirse o desarrollarse juntos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. En este rubro también de la sexualidad hablamos de lo que es las conductas eróticos sexuales, las conductas eróticos sexuales son aquellas que excitan a la persona, se espera que se practiquen en función a la pareja que se tiene, ¿no? Estamos hablando de caricias íntimas, masturbación, fantasías sexuales, sin dañar a nadie, ¿no? Sin dañar a nadie, sin hacer nada que pueda ni dañarte a ti mismo, ni dañar a otra persona. Completamente naturales, normales, no te vas a dañar. Lo que sí te puede hacer daño son la existencia de una serie de mitos sobre lo que es sexualidad. ¿Qué es un mito? Una explicación que parece real, que asumimos como verdadera, pero sin embargo no tenemos evidencia de ello. Y iniciando la reunión les decía, durante mucho tiempo solo se susurró sobre sexo, ¿no? No se hablaba sobre el tema, no se hablaba sobre sexualidad, era vegado. Entonces, hay una serie de información, de creencias que se han venido transmitiendo oralmente de unos a otros y no se han cuestionado. Entonces, se han convertido en mitos y ahí tenemos algunos, ¿no? Eso de que no puedes quedar embarazada en la primera relación sexual, eso es un mito. Sí puedes quedar embarazada en la primera relación sexual que tengas. Es más, te puedes embarazar por la primera gota de semen que limpia el canal seminal en el momento de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, cuidado, siempre hay que buscar la información que sea válida, ¿no? Y no dejarse llevar por lo que me están diciendo. Y eso de que a simple vista te das cuenta que alguien tiene VIH, ese es otro gran mito. La gente cree, o mucha gente ha creído de que, no, yo no me voy a meter con una persona que tenga SIDA, pues, o VIH, no, pero ¿y cómo vas a saber si lo tiene o no lo tiene? Bueno, es que eso se nota, se nota desde afuera. Mentira, no se nota. Si la persona está tomando sus retrovirales como debe tomarlos, es una persona común y corriente, pero si tiene relaciones contigo, de hecho, te puede contagiar. Entonces, averigua, no creas todo lo que te dicen, ve a la fuente, pero a una fuente válida, no de que, ah, le voy a preguntar a mi youtuber preferido, o le voy a ir a buscar la página de tal fulanito, no. Si es algo referente a salud, ve a una página que tenga que ver con salud, ve y pregunta a un médico, hay un instituto nacional de paternidad responsable, que se llama LIMPAres, que te brindan información y no te van a cobrar por ello. El Ministerio de Salud, a través de todos sus hospitales, te brinda, te puede dar preservativos de manera gratuita, indudablemente, tú tienes que acercarte e identificarte, ¿no? Entonces, ve a las fuentes, ¿no? A las fuentes válidas. Los preservativos dejan pasar los virus, a mí me han dicho, otra vez, ¿no? Averigua, verifica todo lo que te dicen. Los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales. Ese es otro mito, muy cómodo para los varones, indudablemente, pero que, a ver, busquemos, pues, busquemos los libros de fisiología, busquemos en compendios que tengan que ver, a ver si dice que realmente es así, o que es igual. El hombre o las mujeres tienen instintos sexuales y pueden controlarlos si se entrena. Averigüen, ¿no? Masturbarse puede causar infertilidad. A ver, averigua. El alcohol es un buen estimulante. Igual, ante la serie de cosas que se dicen, es importante verificar. ¿Y qué valores hay que tener en cuenta para asumir o practicar una sexualidad responsable? Todos aquellos que me hagan responsable como persona. Decidir con autonomía, siempre con honestidad, siendo honesto con los demás, no engañando, respetando a mi pareja, pero respetándome también yo mismo. No haré algo que me falte el respeto, que me haga sentir mal, ¿no? Que no me brinde bienestar o placer, sino que me brinde más bien sentimiento de culpa. Actuar siempre por amor, utilizar inteligentemente la libertad. Tu libertad, úsala como inteligencia. Mira, salieron mis padres de viaje, mi casa está sola. ¿Para qué la vas a usar? ¿Para ponerte en riesgo? ¿Para ponerte en peligro? ¿Para qué? O sea, mide bien lo que vas haciendo, ¿no? Entonces esos son los valores que hay que tener en cuenta. Luego, el término salud sexual y reproductiva. Han habido hasta campañas sobre lo mismo. Otra vez nos agarramos de la Organización Mundial de Salud que nos hablaba de salud como salud física, mental y social, ¿no es cierto? Como el estado de bienestar integral. Cuando hablamos de salud sexual, siendo parte de la persona en general, también hablamos de un estado de bienestar físico, emocional, mental y social cuando se practica algo relacionado con el sexo, ¿no? Y por lo tanto tendrá que tener inmerso lo que es el respeto, el placer, me siento bien haciéndolo y la seguridad. No me daño ni me expongo. Ausente de toda coacción, o sea, las prácticas sexuales deben estar ausentes de toda coacción, discriminación, violencia, nunca a la fuerza, nunca por chantaje, ¿no? Porque si no le digo a no sé quién, si no publico no sé qué cosa, nunca por eso, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? Una mayor comunicación con la familia, tener claros nuestros valores, ir avanzando hacia lo que es equidad de género, ¿no? Cada vez más iguales, tratar de demorar el inicio de las prácticas sexuales, de la vida sexual activa, no por, no por simplemente costumbre, sino por el hecho de que si es un puber todavía, no asume responsabilidades, o sea, es muy fácil manipularlo, es muy fácil que se deje llevar, que haga lo que otra persona le dice y no lo que él pensó, reflexionó y cree que es más conveniente, no, es más fácil que no se cuide y es más fácil que se exponga. Entonces, hay que tratar de demorar la actividad o la vida sexual activa hasta que la persona sea capaz de asumir las consecuencias de lo que hace, ¿no? Incorporar comportamientos preventivos, no solo de embarazos, sino también de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que no son coincidentes con la protección ante el embarazo. ¿Cuáles son los riesgos de no, de tener relaciones sexuales sin protección? Básicamente, lo que son las infecciones de transmisión sexual, pues ese es el principal riesgo. Contraer una infección de transmisión sexual y embarazarse siendo adolescente, ¿no? Embarazos no deseados. Llorar, gritar, golpear la pared o cualquier otra cosa, no ayuda en nada, ¿no? No, no, no retrocede el tiempo ni este, ni retracta la acción, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que nosotros hemos considerado importantes que ustedes tengan en cuenta para ejercer una sexualidad responsable. Ahí tienen las claves respuestas. Como siempre, la secuencia es leo mi boletín, leo mis apuntes, y luego hago, armo mi resumen y resuelvo la práctica. Entonces, una vez que resuelvo la práctica, recién puedo chequear las respuestas. Si aún tengo dudas, puedo acudir al multichat. Si descubrí algo que no me deja tranquilo para poder rendir mi 100%, puedo pedir una atención o una cita en el psicopedagógico. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Felicitaciones por estar también y a perseverar, ¿no? Perseverar hasta que consigamos lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Es todo. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.